Vecinos de la colonia Santa Sofía de la sección B de San José Pinula observaban que por una de las calles del sector un derrumbe se produjo causando preocupación debido a lo peligroso que puede resultar que este se mantenga o se pueda hacer más grande. Pues prácticamente a nosotros nos tocó que heredar ese problema. Cuando entramos en el año 2012, en enero, existía ese derrumbe que casi llegaba hasta una casa que estaba muy cercana ahí. Entonces de inmediato, en el año pasado se rellenó y se colocó una microfibra, se hicieron unas capas de microfibra porque, pues Precom nos hizo el estudio de que sí podía aguantar la presión de la tierra. Y ciertamente pues las diferentes gradas de microfibra aguantaron, pero ahorita estos inviernos son más fuertes que los anteriores y esa es una, ahora la carga híbrida es más fuerte que lo que se había proyectado en años anteriores. Entonces creó nuevamente la socavación ahí, ¿verdad? No es de la magnitud que fue en otros años, pero siempre existe. En el área ya se pueden observar a los empleados de la municipalidad que están realizando los trabajos necesarios para reparar el espacio para que los vecinos se sientan seguros al transitar por el lugar. Los trabajos en este lugar ya se habían realizado con anterioridad, pero debido al fuerte paso del invierno, este nuevamente se arruinó. Por ello, las autoridades tomaron la decisión de realizar un muro más fuerte para evitar que esto vuelva a ocurrir. Entonces ahora se tomó la determinación de hacer mejor con gaviones de piedra. Los gaviones de piedra son unas celdas de malla que se rellenan de piedras y se va haciendo tipo pirámide, ¿verdad? Que esto tiene más resistencia contra la fuerza del agua, que es el problema ahí, porque Cabal, precisamente ahí se juntan las aguas de la calle y la avenida de todo ese sector de la colonia, ¿verdad? Que va a dar precisamente hasta abajo, al campito que está abajo, ¿verdad? Que es el área que precisamente hasta se reforestó este año y el año pasado para evitar que la socavación sea más grande. Dentro del municipio hay otros espacios que necesitan la intervención de la municipalidad en áreas donde las viviendas se encuentran en lugares de riesgo. Autoridades recomiendan a las familias que puedan buscar una mejor opción de terrenos para construir sus hogares. Por estos caminos que son de la orilla, también hay otro derrumbe, pues, y se le va a dar un mismo tratamiento, ¿verdad? No son tan graves esos otros derrumbes, pero necesitan trabajo, ¿verdad? La gravidez de este caso, y es algo que comprendemos muy bien desde antes de entrar, es que estaba en riesgo, pues, la vida de algunas personas, porque estaban a la orilla de las casas. Igual, pues, se les aconseja a muchos vecinos que por lo barato no compren en laderas también, ¿verdad? Porque son laderas que en algún momento deberían haber sido áreas verdes y ahora, pues, resulta que hay viviendas ahí y que están en alto riesgo. Pero para evitar todo esto, por favor, a los vecinos que den la posibilidad de vivir en una ladera así, evítenlo, porque realmente el tiempo cada día es difícil de predecir qué pueda pasar y es un riesgo para la vida, ¿verdad? El concejal segundo afirma que los vecinos tienen derecho a demandar todas las irregularidades que hayan en la infraestructura cercana a sus viviendas y que la municipalidad es la responsable de enmendarlas de la manera más inmediata posible. Pero así también como responsables del municipio en general tienen una lista de prioridades para poder actuar. Que los vecinos ven un derrumbe ahorita, quisieran que la municipalidad esté ahí con todo su equipo haciendo los trabajos de inmediato, pero hay procesos que aunque sabemos que son tardados, realmente si no los hacemos, igual se nos viene un problema legal en contra nuestra, ¿verdad? Entonces, por eso es que los procesos son tardados y también recuerden que existe una lista de prioridades. Hay cosas que para muchos vecinos son la prioridad porque ellos ahí viven, pero nosotros tenemos que verlo a nivel global. La municipalidad está disponible para recibir todas las demandas de los vecinos y así ellos podrán darle seguimiento a cada una de ellas. Para Notivisión 42, con imágenes de Manuel Hernández y Roberto Solares, reporta Daisy Chitaín.